Gracias por ver el video. Al referirse al secretario de la OEA que invocó la Carta Democrática al organismo. De esta forma, pretende convocar una sesión urgente de los países miembros para abordar la crisis que vive la nación bolivariana. Erika Ortega ha seguido de cerca este proceso. El uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA, tenía cerca de un mes advirtiendo que iba a solicitar la activación de la Carta Democrática contra Venezuela. Por cierto, el reglamento de esta organización establece que solamente los gobiernos miembros pueden solicitar la activación de este mecanismo precisamente para salvaguardar la democracia en cada uno de sus países. En este caso, la solicitud no fue hecha por Maduro, fue hecha por la directiva de la Asamblea Nacional. Luis Almagro advirtió a través de las redes sociales que iba a solicitar una sesión permanente de este organismo que se va a celebrar entre el próximo 10 y 20 de junio. Y asimismo, posteó un documento, Informe OEA Venezuela 2016, en el cual establece cuáles serían las recomendaciones que él da para solucionar los problemas que, según él, tiene Venezuela. Entre ellos, realizar y convocar un referendo revocatorio este mismo año, 2016, así como la liberación de lo que él considera son presos políticos en Venezuela. Y por último, y no por ello menos importante, la colaboración de todos los poderes públicos en el país para solucionar todos los problemas. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, respondió a todos estos señalamientos a través de un evento multitudinario en el cual se refirió particularmente a la posición de la Asamblea Nacional en este caso. Porque pretenden ir a pedir la intervención de Venezuela en organismos internacionales traicionando a la patria y sin tener facultades constitucionales para representar a la República. Demanda con amparo y quiero hacer un juicio histórico que se transmita a toda la nación para demostrar no sólo la usurpación de funciones, sino la traición a la patria en que ha ocurrido esta Asamblea Nacional. Maduro también advirtió que todos estos señalamientos que se están realizando en la OEA contra Venezuela son apenas el preludio de una intervención extranjera en este país suramericano, por lo cual llamó a sus seguidores a rebelarse contra ella. Venezuela solamente será sancionada si el proponente de esta solicitud cuenta con la votación de dos terceras partes de los países que integran este bloque regional. La fe La yine El La Gracias.